Así quedó la casa de una familia en Pavones de Pérez Celedón. Las llamas consumieron por completo esta estructura la noche de este lunes acá. Y es que según nos contaba uno de los hermanos de don Rafael, afectado precisamente por este siniestro, por dicha él no se encontraba en ese momento con su familia en la vivienda. Veamos esta noticia. Mi hermana me llamó anoche como a las siete y media. El día se está quemando la casa de Rafael y yo vivo en Palmares. Entonces yo cogí el carro y me vine disparado. Y cuando, ah bueno, ella me dijo llame a los bomberos porque no le entraba la llamada. Y entonces yo llamé a los bomberos y ya le di la dirección y yo me vine para acá. Cuando yo llegué aquí, ya el juego ya estaba, vea, ellos lo estaban apagando ya. Pero ya el juego ya he consumido casi todo. Me decía usted, ¿cómo era la casita? Tal vez si me la describa. Sí, era casi toda de madera, de dos plantas, pero arriba era como un ranchito, ¿verdad? Sí, muy humilde la casita, pero ya el juego ya acabo de allá. Me decía usted que en el momento de la situación no había nadie en la vivienda. No, la casa estaba sola porque ellos se habían ido a colinas a sembrar unos frijoles, ¿verdad? Así es, nada quedó de la casita de una familia en Pavones de Pérez Celedón, tras un incendio que se registró la noche del lunes. Esta vivienda pertenece a Rafael Madrigal, de 46 años, Mabel Centeno, 36 años, y su hija Yariela, de 8 años de edad, quienes no se encontraban en la casa cuando ocurrió el hecho. Ellos se fueron para Buenos Aires para que Rafael, quien es peón agrícola, y tuvo que buscar una opción laboral ahí. Su esposa tiene una discapacidad auditiva. Sí, una sorpresa muy grande, y ella no durmió casi nada, pero yo me puse un poco tranquilo porque ya lo mejor que no hubo nada de problema llegó al accidente o por mi papá y mi mamá. Son lo más principal de ahí, de que ellos estaban ahí. Todo lo que esta familia tenía, ropa, zapatos, electrodomésticos, muebles y demás, fue consumido por las llamas. La Comisión Municipal de Emergencias atendió este caso. La Comisión de Emergencias los ayudó mucho. Jeffrey, el alcalde, ese fue el que movió todo, que él se hizo cargo de eso. Ya pasó esto a Limas. El Limas los atendió una mano muy, una ayuda muy grande. Eso es lo mejor. Pero lo mejor que estamos nosotros bien, y mi papá y mi mamá. Estamos con salud. Y vivos, ¿qué le importa? Y vivos, sí. Gracias a Dios. Esta familia piensa que fue mano criminal la que provocó el incendio, pues la vivienda no tenía puesta la electricidad. Si usted desea colaborar con esta familia, le reitero el número telefónico, 63 00 90 93. Ellos perdieron prácticamente todo lo que tenían en esta humilde casita, acá en el sector de Pavones de Pérez de León. Le reitero el número 63 00 90 93.